¿Qué es la Canasta Básica? ¿Qué es la Canasta Básica? Lo vamos a hacer la próxima semana y vamos también a pedirle a la Secretaría de Economía su intervención. Ya lo hicimos el día de ayer a propuesta de su servidor en el pleno de la Comisión de Economía en la Cámara de Diputados. Solicitamos una reunión urgente con el Secretario de Economía a efecto de generar un programa de blindaje para el incremento de los productos básicos. Estamos particularmente preocupados porque existe ya la suspicacia, la sospecha de que productos como la leche, como la tortilla y otros productos básicos sufran también incrementos de precios. Esos incrementos sumados a los incrementos que ya conocemos al gas LP, al incremento al huevo, el incremento a la propia leche, han significado un golpe muy duro a la economía familiar y puede generar un proceso cíclico hacia abajo en los mercados internos. Lo que todos nos preguntamos en este país, pero particularmente en el Distrito Federal, es qué están haciendo desde este lugar. Porque lo que no observamos es ni una clausura, no observamos vigilancia de los precios, no observamos que efectivamente estén desarrollando el trabajo que les corresponde en beneficio de las familias que más lo necesitan. Si estamos verdaderamente preocupados por el asunto del hambre y por asuntos que tienen que ver con temas alimenticios, lo que queremos es que trabajen y que se pongan a realizar lo que les corresponde en términos de la ley. Por eso lo que señala el diputado Carlos Augusto lo vamos a impulsar como grupo parlamentario desde la Cámara de Diputados y en la Asamblea Legislativa, por supuesto, también subiremos una petición para que este asunto tome cause y efectivamente pueda ser restituido por alguien que tenga ganas de llegar a trabajar a este lugar. Sobre todo sabiendo que tenemos incrementos de los productos de la canasta básica y aquí están cruzados de brazos. Les vamos a clausurar este establecimiento. ¿Es una decisión de poder un grupo parlamentario? Nosotros en estos momentos lo hacemos como equipo político, pero lo trasladamos a la discusión del grupo parlamentario. Nosotros en estos momentos somos seis diputados. Sí, con todo gusto. El diputado Carlos Augusto Morales, el diputado Daniel Ordóñez, el diputado Carlos Reyes Gamis, su servidora y Efraín Morales. Fernando Belauzaran. Y Fernando Belauzaran. ¿Cuáles son generales? Bueno, en el caso del diputado Carlos Reyes Gamis, que es vocero del grupo parlamentario del PRD en la Cámara, Fernando Belauzaran, diputado también federal, su servidor Carlos Augusto Morales, diputado federal, y diputados locales sería la diputada Estela Damián, el diputado Daniel Ordóñez, el diputado Efraín Morales también. Ayer fue un tema muy importante en la comisión permanente que subió nuestro grupo parlamentario. Vamos en sintonía trabajando con el grupo parlamentario. La senadora Dolores Padrín ha estado también metida en el tema. Nosotros hemos estado señalando desde ayer en la comisión permanente la necesidad de que se garantice el derecho a la alimentación. Y estamos preocupados porque la Profeco no ha hecho nada, por eso hoy venimos a clausurar. Bueno, ayer se aprobó el punto de acuerdo. Lo que nosotros creemos es que es un tema de interés nacional, que es un tema que tiene que ver con la seguridad nacional, la seguridad alimentaria, así se ha enunciado ya, y creo que tiene que ser de interés de todos poner freno a lo que estamos viviendo. ¿Has notado acá el convenio desde el marzo de la Estado para estrenar el aumento de precios? ¿Del convenio que tuvo un Profeco con la paz para estrenar el aumento de precios? ¿Hace dos días? No hay resultados. La Profeco viene anunciando operativos desde marzo y no hay resultados. O sea, lo que vemos es el incremento constante de los precios, la especulación. Ayer informaba el secretario de Economía que no hay desabasto de huevo y hay un incremento promedio en el último mes del 10% en este producto básico. Entonces, no hay resultados de la Profeco y no hay desabasto que pueda justificar de alguna manera el incremento. Entonces, ¿qué está pasando? Especulación. Y la institución encargada de resolver los temas de especulación y proteger al consumidor, que es la Profeco, no están funcionando. ¿Cuánto han subido el porcentaje de agua en el huevo? Un 10% en el huevo, 8.4% en el tema del gas LP. La leche ha subido alrededor del 14% en los últimos meses. Estamos hablando de los últimos meses. Estamos hablando de este año en particular. Y eso, adjuntado a lo que se ha disparado en los temas de legumbres por los problemas de sequía, pues hace un proceso alarmante. Y más alarmante aún que la sequía que están anunciando pudiera ser sinónimo o pudiera ser un justificante para decir que va a subir la tortilla, que va a subir la leche y que van a subir todos estos productos básicos, los granos que están asociados a un abasto correcto del agua. ¿Qué medidas se van a tener en cuenta sobre la sequía y la segunda? ¿Sobre los datos sobre el respecto del mes asgénico? ¿Qué propuestas tienen para tomar el desigualdamiento? Bueno, estamos concentrados ahorita en garantizar la seguridad alimentaria. Creo que ese es un tema muy importante, sin demérito del tema que estás planteando. Sin embargo, nosotros creemos que la Secretaría de Economía tiene que tomar una serie de medidas significativas. Primero, para contener los precios que ya están incrementados. Segundo, para que no haya incremento de precios en otros productos de la canasta básica. Y esto tiene que ver con dos acciones fundamentales. Una es el apoyo al campo, un apoyo emergente en esta condición que se está anunciando de crisis del agua, que es una crisis que también estamos viviendo en la ciudad y que hemos referido. Y tiene que verse también la oportunidad de abrir los mercados. Por ejemplo, señalaban los productores de huevo que no es viable abrir el mercado, sin embargo, porque no hay desabasto. Bueno, porque está subiendo el precio, ¿no? ¿Pero qué pasa si la ironía tiene el caso de Lady Profeco, como ya se le conoce, se haya actuado tan rápido y en este caso de los productos no haya ninguna actuación? Y por eso venimos a clausurar, porque mientras el grosso de la población no tenemos una respuesta positiva por las funciones que debería hacer la Profeco, resulta que nuevamente la hija del señor procurador, con una llamada, mueva a toda la procuraduría para clausurar un restaurante. ¿Son parciales entonces las clasuras que hace la Profeco? Diputada. Pues finalmente lo que observamos es nepotismo. Lo que observamos es que ante la llamada de la hija del titular, entonces funciona la procuraduría. Quisiéramos que la hija del procurador también solicitará la clausura de los establecimientos que tienen al alza los productos de la canasta básica. De alguna manera tiene que trabajar este lugar. Y si no pueden, que dejen el cargo. La Profeco muchas veces ha dicho que es porque no tiene dientes suficientes para trabajar, que nuestros productos no le permiten hacer tantas maturas. ¿Qué pasaría en esa asociación? Y lo que tiene facultades tampoco las ejerce. Por favor. Si tú tienes facultades, pero las tienes ociosas, tampoco te sirven. Las que tienes ejércelas cabalmente, para que puedas llegar ante el legislativo a solicitar otras. Diputada, este procurador está caraventiciado por decir que ejerce mano de un viaje y ha hecho algunas modificaciones en el sentido de que las clausuras ya no las necesitan en la Profeco y ya han vuelto a hacer un subtexto. ¿Qué nos dice la justicia? Pues quisiéramos que nos informara que sobre todo la gente que tiene la necesidad de comprar los productos, que es el grueso de la población, la que se encuentra en una situación económica verdaderamente deprimida, nos indicara cuáles ha clausurado, en dónde se encuentran, cómo ha mejorado el precio de los productos que estamos señalando. Nosotros no tenemos resultados. Lo que tenemos en estos momentos es ineficacia y lo que queremos son resultados positivos. No solamente queremos desplegados o no queremos comunicados de prensa, queremos resultados concretos. ¿Y qué nos dice del asunto de que finalmente no hay un control de precios? ¿Qué nos queda libre al respecto del mercado? ¿Qué nos queda libre al respecto del mercado? Bueno, tiene que ver, o sea, es un severo llamado de atención al modelo económico. Bienes de la canasta básica no pueden estar a las libres fuerzas del mercado. El Estado tiene que tener una intervención más activa en este sector de la economía. Es un derecho a la alimentación que está consagrado en la Constitución y nosotros tenemos que pedirle al Estado que garantice el ejercicio de este derecho. En otros países la seguridad alimentaria ya es un tema de seguridad nacional y nosotros en México tenemos también que prever esa posibilidad. ¿Es un asunto de leyes que corresponde a usted? Es un asunto de política económica que tendría que estar revisando el gobierno federal. Todo lo que estamos viendo es la contracruzada por el hambre. O sea, lo que estamos viviendo es la contracruzada por el hambre porque todos estos incrementos en precios le están pegando a los sectores más desprotegidos. Y lejos de mitigar el hambre en nuestro país, la está exacerbando. O sea, la gente ya no puede ni siquiera acceder a los productos básicos. Gracias. Gracias.